Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series 86 en este caso Ironhide Voyager Classy, bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver el modo robot de este Ironhide Studio Series 86 precisamente y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver su modo vehículo que como todos sabemos es una minivan Nissan Cherry precisamente una minivan de pasajeros Nissan Cherry van precisamente y bueno y bueno y esas eran las dos imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao